La puerta aquella, ¿la puedo encercar? Que seca bien. A ver si levantan la cabeza ya. Encercate bien. Y encercate bien. Ahora. ¿Cuándo ya? No, no, no. Uh, no, no. Usa un poquito ahí, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora no nos movemos, ¿vale? Métete para adentro, por favor. Si te vale ahí. No, no, que va, que va, si era para hacer nada, un plano. No hacerme dos planos, si nada. Me falta eso, ¿no? Sí, donde la flecha, donde la flecha. Es una cosa que es una estrella. Otro trozadito. Y esto es lo mismo. Es una de las mismas. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Sí. Gracias.